que se están reproduciendo en todo el Estado y que creo que son fundamentales en el momento político en el que vivimos. Me han dicho que me toca empezar, así que creo que lo mejor es que hagamos un poco de recordatorio de asanto de que hablamos de esto de crisis de la monarquía y horizonte republicano. Y para empezar, me gustaría que recordáramos una frase que dijo el rey emérito en la Navidad del 2011, cuando daba esos discursos de Navidad, y que nos decía «Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione». Bueno, pues lo que estamos haciendo, como muy bien dijo el rey Juan Carlos I, es reaccionar. Supongo que recordaréis todos, aunque lo que hubieran intentado es que no lo recordáramos ninguno, la tarde del domingo 15 de marzo del 2020 a las 8 de la tarde, aprovechando que justo el día anterior se había declarado el primer confinamiento, la Casa Real aprovechó para emitir un comunicado. Ese comunicado, básicamente, reconocía que Juan Carlos I de España, rey de España durante 39 años, había sido presuntamente un corrupto. Aprovecharon ese caos generalizado, propio de la primera declaración de estado de alarma en nuestro país, para soltar lastre y que nos enteráramos lo menos posible. Felipe VI renunciaba así, por escrito, a la herencia de Juan Carlos, a las supuestas fundaciones ilegales de las que también era beneficiario, y además le retiraba el sueldo público a su padre. En otras palabras, yo creo que Felipe VI reconocía que algo olía mal en todo aquello, y que lo mejor que podía hacer era salir corriendo antes de que la supuesta corrupción de su padre le salpicara. El 3 de agosto, unos meses después, la Casa Real volvía a emitir otro comunicado, para anunciar algo muy típico de los borbones desde Fernando VII, que es que el rey se marchaba de nuestro país. Solo huye quien tiene algo que esconder, y muy gordo tendría que ser aquello que escondía, si se tenía que refugiar en las faldas de una monarquía autoritaria en el Golfo Pérsico. Como siempre en los borbones, cuando tienen que elegir entre patria y patrimonio, exigen lo segundo y salen corriendo. Es una tradición, podríamos decir, familiar. Todos aquellos incidentes y el rastro de supuestos casos de corrupción que se iban destapando, todo esto mientras el rey Juan Carlos disfrutaba en una playa perivada, que lo hemos podido ver viendo. Bueno, pues el objeto de la monarquía y de todas las oligarquías de nuestro país, de las élites de nuestro país, ha sido desde entonces intentar desligar la institución del rey Juan Carlos I, corriendo y a toda costa, aplicando la lógica de a rey muerto, rey puesto, y haciendo una huida hacia adelante, a ver si consiguen limpiar lo suficientemente al hijo como para que no le salpique la corrupción de su padre. Pero esta huida hacia adelante va a acabar en tropiezo. ¿Por qué? Porque este empeño de la monarquía, claro, lógicamente están defendiendo a su propia institución, pero porque este empeño de las élites de nuestro país más conservador por defender y por sostener la monarquía. No es la primera vez en la historia de España que un rey sale huyendo, pero sí que es la primera vez probablemente que la huida del rey pone en jaque el modelo democrático de nuestro país. Y esto es así porque hay un término que a mí me gusta mucho y que acuña Alberto Lardíes, que dice que tenemos una democracia borbónica. ¿Y qué es eso de que vivimos en una democracia borbónica? Bueno, pues es una democracia en la que la legitimidad del pueblo no radica en su propio pueblo, sino que la legitimidad del pueblo radica en la legitimidad primera de la monarquía. O dicho de una forma mucho más coloquial y mucho más sencilla, que gracias al rey Juan Carlos, al Bonachón, gracias al Campechano, tenemos democracia en nuestro país. Hay un mito fundacional en nuestro sistema democrático, fruto del régimen del 78, que nos ha hecho creer que la democracia en nuestro país no emana del pueblo, emana de un gesto, bueno, pues podríamos decir altruista de un rey que en un momento dado se inmola por la causa democrática y nos la trae a nuestro país. Este mito fundacional tanto es así que aparece grabado en la propia Constitución, porque tenemos la única Constitución en el mundo que nombra directamente al monarca, que pone su nombre, Juan Carlos I. Y esto es una excepcionalidad en el sistema constitucional de otras constituciones parecidas a la nuestra. El rey Juan Carlos en sí mismo es la bóveda, la clave de bóveda de nuestra democracia borbónica. Una suerte, además, de régimen amnésico, que lo que tenía que hacer era asegurar que esa etapa de transición fuera condescendiente con la etapa anterior, que nadie fuera juzgado, que no se señalara a nadie, que no se le expropiara a nadie. ¿Y cómo se iba a garantizar esta transición amnésica, podríamos decir? Pues haciendo que el garante de esa transición fuera el propio rey Juan Carlos I. El propio rey, además, que se encargaría personalmente de financiar este proceso de transición, supuestamente con esos 36 millones de euros que hemos sabido que recibió de Arabia Saudí para financiar la transición. Dichos fondos habrían tenido, según le explica el propio rey Amanglano, jefe del CESID, hasta 1995, estos fondos habrían tenido la finalidad de financiar la democracia, de financiar la primera etapa de la transición, porque una democracia era caro y él tenía que asegurar hacer eso, por esto mismo de que tenemos una democracia borbónica y tiene que ser él el que constituya esa clave de bóveda. Esta financiación hizo la primera alianza de nuestro país entre el tándem Juan Carlos y Suárez, los dos encargados de hacer que nuestro país llevara a cabo ese gatopardismo por antonomas y hacer que pareciera que todo cambia mucho para que al final no cambiara nadie. Este año ha habido un libro que os recomiendo de Óscar Alzaga, líder de la UCD durante el periodo de la transición, que ha dicho que tenía que saldar cuentas con el pueblo español. Y ha escrito un libro que se llama La conquista de la transición, donde reconoce que el rey Juan Carlos financió la campaña de la UCD con dinero árabe. Bueno, tesis, además, que ya había salido a la luz hace unos años, lo que pasa es que estas cosas que nos pasan, que a veces nos olvidamos, pero ya había salido a la luz por una carta manuscrita por el rey Juan Carlos enviada al Sade Persia en junio del 77, pidiéndole fondos al Sade Persia para ayudar a la UCD, para frenar al Partido Socialista, que había tenido unos buenos resultados en las elecciones del 77, ojo, le dice el rey Juan Carlos y lo deja manuscrito, porque tengo fuertes fidedignas que me alertan de que dentro del PSOE hay tesis marxistas que son peligrosas. Y digo esto porque no es casual que utilizara este término y porque tampoco es casual lo que pasó a los dos años en nuestro país. Esto es una carta de junio del 77. Bueno, pues en el XXVIII Congreso del PSOE del año 79, de mayo del 79, justo dos años después, Felipe González propone entre las tesis para el partido abandonar la ideología marxista. Como no consigue que se imponga esta tesis, renuncia a la secretaría general del partido. Se genera una crisis que la gente que sois más mayor y lo vivisteis, pudisteis vivir en primera fila, y se genera otro congreso, justo en septiembre del 79, donde consiguen imponer el abandono de la ideología marxista y Felipe González accede a ser el secretario general del Partido Socialista. Igual empezamos a entender por qué estos días defiende tanto al rey, precisamente, Felipe González. Que Juan Carlos esté manchado por escándalos de supuesta corrupción no es algo ajeno, algo aledaño o algo circunstancial a nuestro sistema democrático. Es algo que hace tambalear todo el sistema democrático de nuestro país. Por eso urge salvar al hijo, limpiarlo, encumbrarlo como rey, y urgía esta nueva dosis de amnesia generalizada, a ver si entre todos nos olvidábamos de lo que estaba pasando y conseguíamos mantener esa clave intacta. Pero, claro, el pueblo español empieza a no creérselas ya todas. La adhesión creada a la monarquía en nuestro país, y este creo que es uno de los errores que no midieron, no es borbónica, es juancarlista. Nuestro pueblo entendía que la deuda no era con la familia del monarca, que era con él. Y sabrán ustedes, y lo habrán oído un montón de veces, esto de yo no soy monárquico, soy juancarlista. Bueno, pues le salió mal la jugada. Este es uno de los principales problemas. ¿Qué pasa cuando la adhesión hacia esa deuda se hacía a una persona en concreto? Bueno, pues que es muy difícil generar esa nueva adhesión con el hijo. Es más, hay algunos datos que nos empiezan a hablar de esta crisis en el seno interno de nuestro propio sistema. Recordar que en el 2011 la monarquía sacó un 4,89 sobre 10 en el CIS. Fue la primera vez que la monarquía suspendía, y no es casual el año en el que pasa esto. Unos años después, en 2015, se vuelve a preguntar, ya no tenemos a Juan Carlos como rey, tenemos a su hijo, y la monarquía saca un 4,43, y menos de un 3 entre la gente más joven. No solo la monarquía suspende, sino que además el CIS decide que no va a volver a preguntar nunca más, y que ya, bueno, pues ya no sabemos en qué situación está. Claro, el último dato de suspenso de la monarquía y de suspenso del hijo de Felipe VI, se hace sin que supiéramos ni la mitad de lo que hoy sabemos sobre la corrupción que afecta a la Casa Real. Por lo tanto, igual se entiende por qué no nos preguntan. Felipe VI tiene una tarea muy complicada. No solo tiene que relegitimar una institución que está borbonizada, o sea, que ha hecho de sí misma lo que han hecho antecesores borbónicos, que es algo que se sabe, que es, bueno, pues expoliar y aprovecharse de las arcas públicas, sino que además tiene que sostener el régimen del 78, la cúpula de ese sistema. Tiene que limpiarse y relegitimarse, y para eso necesita un nuevo mito fundacional. Si el del padre fue el golpe de Estado, y él explicitando que traía la democracia a nuestro país, Felipe VI necesitaba un nuevo gesto fundacional que hiciera ver que, de nuevo, la democracia a nuestro país residía en él. Yo creo que eligieron un mito fundacional para él y que le salió mal. Y fue el 1 de octubre, el referéndum catalán. El día 3 de octubre, solo dos días después del 1 de octubre, el rey sale y lo que viene a decir en el mensaje, un mensaje muy duro sobre el referéndum catalán, lejos de posicionarse como hacedor de la democracia, se inmola, posicionándose como el mayor defensor del régimen del 78 y del modelo territorial que emanaba en ese régimen. Se ata, sin darse cuenta, las tesis de una parte del país, y no de todo el país. Estos días estaba viendo la serie de Crown, la reina, y hay una escena, que creo que aquí es importante, que le dice la reina madre Isabel II, cuando acaba de ser coronada reina, le dice que lo más difícil y lo más importante para un rey es saber no posicionarse. No te tienes que posicionar, no te tienes que meter, no tienes que ser de nadie. Bueno, pues justo esto es lo que no le explicaron a nuestro rey. Y se alineó explícitamente con la monarquía, con la parte de la derecha, y por lo tanto no consiguió que ese mito fundacional generara adhesión en todo el pueblo. Si el rey solamente defiende a la mitad de la población, pues ya la ficción se rompe. Ante esta situación, que creo que es un resumen de lo que vivimos en este momento en nuestro país, nuestra tarea no debería ser reducirse simplemente a señalar este problema. Porque yo creo que además la monarquía se deslegitima sola, al final los borbones son los mayores hacedores de republicanos de nuestro país y por lo tanto no hace falta señalarlo, ellos solos se deslegitiman. Pero sí que es importante que el reto verdadero sea generar adhesión hacia una alternativa distinta. Porque no va a caer por sí misma, porque necesitamos que se genere cierto apego hacia esa alternativa republicana. Pero para esto creo que es clave, y aquí me atrevo a lanzar una hipótesis que luego podemos debatir, que no caigamos en el mismo error que cayó Felipe VI cuando hablamos de república. La república no puede ser de la mitad o de una parte de nuestro país. Hay una frase que a mí me gusta mucho de una historiadora, de Nieves con Costrina, que os la recomiendo si queremos hablar de borbones, porque es muy ácida en su crítica a los borbones, que nos dice que la república en el 31 triunfó precisamente porque no tenía nada que ver entonces con la ideología, porque era una condición de posibilidad para un buen sistema democrático. Y luego dentro de ese sistema democrático se disputaban las ideologías de derechas o de izquierdas, pero que no se podía identificar el modelo de país en ese momento directamente con la izquierda, que es lo que ahora nos dicen cuando reescriben la historia. La república no fue de la izquierda, la república fue de los demócratas, que estaban hartos de que Alfonso XIII hiciera de la suya, robara, espoleara, no trabajara, y se levantan contra ese modelo. Por eso no podemos caer en defender solamente la república como parte del programa de las fuerzas de izquierdas, que estamos de acuerdo con esto. Tenemos que ser capaces de trascender y que cuando hablemos de república, hablemos de ese horizonte en el que sea incompatible hablar de regeneración democrática o de una España basada en valores como la igualdad, como el feminismo, como el ecologismo, como derechos sociales profundizados, y que no se pueda hablar de eso sin hablar del modelo de Estado republicano. Creo que esto no tendría que ser ni necesariamente revolucionario, ni necesariamente de izquierdas, y que para que triunfe ese nuevo horizonte tendremos que ser capaces de hacerlo más mayoritario, de ser capaces de que interpele a mucha más gente, porque si no, no seremos capaces de que sea algo en lo que nos podamos interpretar como país. Termino ya que me han avisado por aquí apelando de nuevo a la frase con la que Juan Carlos primero empezó en las Navidades de 2011, cuando decía «Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione». Pues en eso estamos, ¿no?, reaccionando. Muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañero Álvaro Osa. Gracias, Maru, gracias, Ramelo, gracias, Rafa, Elena, y sobre todo gracias a vosotros y a vosotras, bueno, pues por hacer hoy lo que estamos haciendo, ¿no?, un acto profundamente republicano que yo espero luego tenga la contraparte por la vía de vuestra participación, porque en eso consiste, ¿no?, en juntarnos, en arrojar análisis, en plantear dudas, y sobre todo, en de alguna manera, hacer ese principio republicano tan básico realidad como es que muchas mentes, muchas mentes, estoy acostumbrado a hablar con la mascarilla, por eso no me la quito, muchas mentes juntas piensan mejor que una, ¿no?, y en ese sentido es importante. Quiero también empezar agradeciendo a Comisiones Obreras el que hoy nos permita estar en su instalación, en su casa, ¿verdad?, porque, fijaros, este acto estaba previsto hacerlo en otro lugar, pero, como es un acto político, no se puede hacer en otro lugar. ¿Dónde quedan los ateneos?, ¿dónde queda la participación política?, ¿dónde quedan todos esos debates necesarios que construyeron sociedad y que hicieron posible, como decía ahora Marú, que trascendiera el hecho de la significación republicana a una cuestión netamente ideológica, sino que se hacía necesario precisamente porque la gente quería hacerse dueña de su destino, independientemente de las frustraciones, de los ritmos o de las ambiciones concretas que pudo poner encima de la mesa, y de eso yo creo que nos hablará después mejor que nadie, Carmelo, esa Segunda República, y quizá también podríamos incluso remontarnos a esa primera. Yo quiero empezar desde allí recordando también las palabras de Julián Casanova, que nos decía que la memoria es necesaria no tanto desde esa nostalgia, sino sobre todo para que alumbre el futuro, porque nos vamos a confundir si no. Y es imprescindible empezar hablando desde allí. Y es imprescindible también para analizar qué pasó, qué pudo haber pasado y qué está pasando ahora, porque hay muchas cuestiones que entran en similitud de forma evidente y que es bueno que verbalicemos, es bueno que compartamos y es bueno que además compañeros como Carmelo nos ilustren precisamente, incluso desde una perspectiva pedagógica, porque es verdad, no se está estudiando y sigue impuesta la historia de quién venció y el relato de quién impuso. ¿Por qué creo que es importante empezar hablando de eso? Porque evidentemente, cuando hablamos, como decía Mario, y desde ahí luego retomo, de la crisis de este régimen, que tiene como piedra angular o de bóveda, en este caso concreto, para la imposición de lo que fue el régimen del 78, el hecho monárquico, la monarquía borbónica, es necesario hablar de modernización y de democratización de la economía, de la sociedad y de las instituciones, que es similar a lo que se propuso en la Segunda República y que, lamentablemente, estamos enfrentando y estamos viendo cómo los poderes fácticos, históricos, de siempre, de siempre, están practicando lo mismo que hicieron entonces, esa reacción. Yo creo que hay tres componentes que tenemos que poner encima de la mesa para ver cómo los combatimos después, porque, al fin de cuentas, estamos aquí para armarnos de razones y armarnos también de una agenda en común. Uno es esa caracterización del patrimonialismo del Estado, que caracterizó el entonces y que está empezando, bueno, que está empezando en lo que está claramente caracterizando la reacción ahora, cuando sectores evidentes, después hablaré de ellos, nos niegan incluso la legitimidad, por ejemplo, de un gobierno democrático o nos niegan incluso la posibilidad de defender ideológicamente determinadas cuestiones. Entonces, pasaba. ¿Y entonces pasaba ante qué? Ante cuestiones que tocaban privilegios en lo material, esa reforma agraria, independientemente de su dimensión, esas medidas laborales que también se desarrollaron y que se pusieron en marcha, la caja contra el paro forzoso, los seguros obligatorios, en fin, una serie de cuestiones que se ponían encima de la mesa y que obtuvieron una respuesta evidente, ¿no? Estamos tocando derechos. Claro, en términos democráticos también se avanzó muchísimo. Estamos hablando del voto femenino. Hoy, en la agenda, el movimiento feminista es quizá uno de los más transgresores y revolucionarios que podemos tener encima de la mesa. Estamos hablando de que la participación, yo os hablaba de los ateneos, no solo de los partidos, también de las dinámicas municipales. Fijaros cómo llegó la República, ¿no? El municipalismo como eje vertebral, ¿no? De ese yo quiero participar activamente en la cosa pública, en lo mío, en lo de todos, en la red pública, en la República, definitivamente, ¿no? Por lo tanto, la decisión del Estado entonces era modernizar y democratizar en un contexto muy complicado de crisis 29, New Deal, en fin, una serie de circunstancias internacionales que determinaban la necesidad de incorporar desde los pensamientos regeneracionistas hasta la necesidad de introducir, bueno, paulatinas mejoras en aras de, o sea, en clave de un socialismo, bueno, es decir, con una ambición concreta, pero que nos llevaban a una cuestión fundamental que es la intervención, la intervención porque estábamos absolutamente desprovistos, estábamos descapitalizados, buena parte de nuestros servicios públicos estaban en manos extranjeras, belgas, francesas, en fin, transporte ferroviario, una serie de cuestiones, ¿no? Y se quiso intervenir. ¿Y qué se encontró? Reacción. ¿Desde qué perspectiva? De la perspectiva que os hablaba de ese patrimonialismo del Estado en el que evidentemente hay un ejemplo, o sea, hay una vanguardia militar clara, pero no nos podemos olvidar de la realidad civil de esos alfonsinos monárquicos y volvemos otra vez al hecho monárquico de fondo y la Iglesia, que es un elemento fundamental que también caracteriza incluso hoy el nacionalcatolicismo que nos quieren imponer determinados sectores y que nos lleva a escuchar en tribuna parlamentaria, en este caso concreto, cuestiones que pensábamos superadísimas, superadísimas, ¿no? Esa respuesta reaccionaria es la misma respuesta que tenemos hoy, caracterizada al contexto actual a la que tenemos que dar respuesta. ¿Y qué quiere decir esto? Que este país, evidentemente, está en una crisis, no solo económica y social, como aquella también ética, que yo creo que es un vector fundamental que tenemos que abordar en nuestros debates y desde esa perspectiva saber desde qué arca masa moral queremos reconstruir la comunidad política en la que nos encontramos. Eso es fundamental para adueñarnos también de los designios de la cosa pública, la cosa de todos, ¿no? Y en ese sentido, ese país en disputa que hoy tenemos afronta una encrucijada brutal porque de esta crisis vamos a salir, no sabemos en qué dirección, pero vamos a salir y nosotros tenemos que disputar una. Y yo estoy de acuerdo con una cuestión clara que ha dicho Maru. El discurso tiene que ser superador. Superador en términos de futuro, de democracia, es decir, ante su propuesta, nuestra propuesta tiene que ser un contexto que nos permita realmente construir una comunidad política digna de llamarse democracia y digna de llamarse sociedad. Y eso, evidentemente, pasa por sumar alianzas. Eso es evidente. Y tenemos que construir esa alternativa. Y esa alternativa vuelve otra vez a poner en agenda lo que ponía aquella modernización, democratización de nuestras instituciones, de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y fijaros, en qué contexto concreto y si miramos la vista atrás apenas un año y medio. Hace un año y medio, liberales y conservadores y ultraderechistas exigían en todas y cada una de las tribunas políticas públicas y mediáticas de este país que el Estado actuara, que el Estado pusiera dinero, que el Estado salvase, que el Estado cuidase. En todas y cada una. Hace un año y medio nadie le negaba al Estado la capacidad o no se atrevían a hacerlo, aunque sí que es verdad que en agenda lo tenían permanentemente, la capacidad para intervenir. Desde allí, la COVID lo que ha hecho ha sido catalizar la necesidad de intervención. Nos hemos dado cuenta que teníamos pocas herramientas para hacerlo. Es decir, se han generado las condiciones objetivas para poder apropiarnos de la importancia que tiene el poder de lo público a la hora de gestionar. Y ahí empezamos a caracterizar la democracia republicana que queremos. Porque eso se ha visto, evidentemente, por la quiebra de un modelo capitalista y esto también hay que decirlo así, que ha dejado la estacada a mucha, mucha, mucha gente y a muchos, muchos, muchos territorios. Y hablaremos después de eso. Entonces, hablábamos de la COVID, servicios públicos, fortalecimiento de servicios públicos, fundamental, ejercicio más básico de republicanismo que la garantía comunitaria de cuidarnos y cuidar es el ejercicio más básico es ese, los servicios públicos, sanidad, lo estamos viendo, educación, fundamental, ya un logro de entonces, otra vez en agenda, techo, fundamental, pero hay que incorporar otros desde esa perspectiva, energía, movilidad, en fin, cuidados, fundamental, porque entroncan también con la realidad transformadora, por ejemplo, del movimiento feminista cuando hablamos de estos últimos, precariedad, es decir, todo aquello que el capitalismo ha construido a imagen de sus necesidades externalizando absolutamente todas y cada una de las cargas que implicaba la lógica del beneficio. Bueno, eso se ha puesto de manifiesto, lo estamos viviendo hoy con los niños que se están quedando en casa y que no sabemos con quién dejarlos porque están confinados por el tema de la pandemia. Nos falta, ¿verdad?, mallaje, nos falta. Bueno, eso es una agenda política que yo creo que compartimos y tenemos que poner encima de la mesa desde una perspectiva y una óptica que es profundamente republicana, la defensa de los servicios públicos con gestión directa porque son los únicos que son capaces de garantizar el más básico de los servicios, el más básico de los derechos, perdón, que es el derecho a la vida, el derecho a la vida. Otra de las cuestiones que son fundamentales en cambio de modelo productivo y en el cambio de modelo productivo permitidme que incorpore la sostenibilidad, que incorpore la vertebración y que os pregunte quién va a ir a Daroca, por ejemplo, que me pedía la compañera que aterrizase en lo concreto, ¿no? ¿Quién va a ir a Daroca? ¿Qué empresa va a ir a Daroca a instalarse si no lo hacemos nosotros y nosotras? ¿Por qué no utilizamos el impulso político, o sea, el impulso que se está teniendo, por ejemplo, las energías para garantizar realmente una transformación económica y una vertebración del territorio con capacidad? Pero para eso hay que tener liderazgo público. Por lo tanto, intervenir también en materia económica para garantizar que la reconversión, que la transformación ecológica de nuestra economía es una realidad y que no es simplemente cambiar perros con distintos collares, cambiar collares con los mismos perros, perdón. Otra de las cuestiones fundamentales, la centralidad en el trabajo y esto liga mucho con la cuarta, liga mucho con la cuarta porque si la centralidad en el trabajo es fundamental, la cuarta tiene que ser la participación y la ampliación de la base política del movimiento republicano y que eso tiene que estar organizado para resistir o para triunfar, para sostener derechos y para conquistarlos. Y en ese sentido, os decía antes, hay tres salidas posibles, una la reaccionaria, que la vemos cotidianamente en la justicia. El compañero Canario, ¿cómo se llama? Alberto, el compañero Alberto, pero es que el compañero Alberto de aquí también está judicializado ahora mismo por decirle a vos que son lo que son y que en cualquier caso es normal que cuando vayan a un barrio obrero se encuentren con la contestación que se han encontrado. Eso está pasando, la guerra judicial, está pasando también la guerra patriarcal a nivel judicial, la justicia patriarcal, lo vemos claramente, en los procesos de resistencia y en los procesos de avance, ahí está la justicia actuando como palanca. Acabado, voy acabando. La tercera cuestión, sectores de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están con una impunidad saliendo a la calle bajo unas premisas con políticos y mamporreros institucionales amparándolos, francamente peligrosas y francamente antidemocráticas. Y cuarto, ¿hace cuánto tiempo que los medios de comunicación no informan para el debate sino que son únicas y exclusivamente en muchos casos propaganda? Bueno, todos esos síntomas nos dan cuenta de a lo que hay que hacer frente. ¿Para qué? Para superarlo. Pero, ¿hasta dónde queremos superarlo? ¿Queremos quedarnos en un proceso reformista? ¿Queremos volver al 2019 o queremos plantear una acción realmente transformadora? Porque hay que superar el miedo que implica el hacerle frente a todo esto. Pero no podremos hacerle frente a todo esto si no estamos juntos y juntas. Si no estamos juntos y juntas. Y eso es fundamental desde los amplios acuerdos de debates amplios, quedando claro que ese es el objetivo fundamental. Tres cuestiones para acabar. ¿Todo esto cómo y para qué? ¿Qué debates concretos tenemos que afrontar en lo inmediato? El tablero de juego. El tablero de juego es el país en el que estamos. Este país de países es maravilloso. ¿Qué tiene que ver con los debates históricos que el modelo capitalista ha generado muchas veces también, de la preeminencia de determinadas comunidades o su peso específico a la hora de determinar el modelo de Estado? Ya hablo, por ejemplo, de los focos grandes de desarrollo económico de este país, Euskadi, Cataluña. Pero es que, a la vez que pasaba eso, Aragón, ese ejemplo claro de eso, el corazón del país moría. ¿Qué pasa con el medio rural? ¿Qué pasa con el territorio? Decía un compañero de Alcañiz que tierra despoblada es tierra para el espolio. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos ha pasado siempre? Ahora energías, macrogranjas, es decir, ¿dónde está realmente un país que piense y que sitúe la economía al servicio de la gente, que huya de la rentabilidad a la hora de poner encima de la mesa servicios públicos y que vertebre garantizando bienestar para todo aquel que quiera vivir donde desee hacerlo? Eso es lo que tenemos que poner encima de la mesa. Desde esa perspectiva tenemos que abordar la traslación política de estas cuestiones concretas al tablero que es el país. ¿Con quién? Con nuevos actores, con nuevos sujetos a todos los niveles. Hablamos del feminismo, hablamos de la agricultura social, del modelo social mayoritario, hablamos del movimiento obrero, de los trabajadores, del sindicato, los sindicatos. Hablamos también de la economía social, hablamos de las pequeñas y medianas empresas de los autónomos, hablamos de todo aquel que está fuera porque no consigue o solo las migajas o absolutamente nada del modelo actual. de reparto de la cosa. De eso hablamos cuando hablamos también de concretar el anticapitalismo. De eso hablamos cuando hablamos de superar oligarquías y viejos vicios. ¿Y cómo no? ¿Cómo? Hay un debate que es fundamental y que tenemos que abordar ya, redistribuyendo, por la vía de los salarios, por la vía de la fiscalidad, porque es un elemento también que compromete a la ciudadanía con lo de todos y con lo de todas. Los impuestos, también. No hay que rehuir ese debate. Yo ahí abrojo estas cuestiones porque considero que son interesantes para ir concretando el cómo hacer en la vida cotidiana de unos y de otros a tenor de la trinchera en la que nos toca desenvolvernos. Da igual que sea una tribuna parlamentaria o sea una vara de bar. Todas y cada una de los escenarios, todos y cada una de nuestras intervenciones son imprescindibles para avanzar en un contexto en el que, si no lo hacemos, no perdáis cuenta que los demás sí que lo van a hacer. Y ellos, ya sabemos, que no esperan. Gracias. Bien, pues buenas tardes y en primer lugar, lógicamente, el dar las gracias a quienes me habéis invitado para participar esta tarde, ¿no? Y gracias a todos y a todas vosotros por estar, ¿no? Y a comisiones obreras por ceder el hogar. Claro, cuando uno habla de horizontes está hablando de futuro, no hay duda. Pero el futuro solo se abarca desde la conciencia de los presentes, ¿no? Y además también sin dar al olvido en demasía al menos el pasado. Antes decía Álvaro que hay que cargarse de razones, ¿no? Y cargarse de razones en todos los sitios, en todos los lugares y a la hora de discutir. Y en ese cargarse de razones está claro que la monarquía no se defiende desde argumentos de principios, sino desde argumentos de conveniencia. Y no se defiende desde argumentos de principios, pero no ya ahora, sino desde hace más de un par de siglos. Desde el momento en el que la revolución francesa, la revolución liberal, luego extendida hacia buena parte de Europa, estableció la igualdad ante la ley, la igualdad teórica. Pero junto con esa igualdad ante la ley, la desaparición de los privilegios por razón de sábana, por razón de cuna, por razón de nacimiento, es evidente que ya no se podía defender la monarquía por una cuestión de principios. ¿Cómo iba a ser hereditaria por la cuna, por la sábana, nada menos que la jubatura del Estado? Por eso nadie la defenderá por cuestiones de principios. La defienden, la seguirán defendiendo por razones, como decía, de conveniencia. Y entre esas razones de conveniencia, de cara a esas discusiones, como digo, y de cargarnos de razones, pienso que se utilizan o habitualmente utilizan tres grandes argumentos para esa defensa de la monarquía. Tres argumentos que yo sintetizo en tres palabras. Estabilidad, por una parte, deuda, palabra que ha mencionado por cierto Maru, y capacidad o preparación. Estabilidad. La estabilidad es siempre, digo, en ese argumento desde los sectores monárquicos y desde las oligarquías que la impulsan sobre todo para que luego los medios lo repitan. Estabilidad, sobre todo, dicen, mirando al pasado histórico español. La monarquía como fuente de estabilidad política permanente. Claro, uno mira ese pasado y dice, en España, desde esa revolución francesa, desde esos principios del siglo XIX, en España ha habido nueve reyes, siete de ellos Borbones, que es a los únicos que voy a hacer pequeña referencia, más un Bonaparte que no reina en todo ello y un Saboya que al menos tuvo la dignidad de renunciar a la corona por él y por sus sucesores. Bueno, pues ha habido siete Borbones. Esos siete Borbones, el primero es, lo voy a hacer muy rápidamente, digo, y de cara a eso de la estabilidad exclusivamente, fijándonos en ello. El primero de los tesos Borbones es Carlos IV, que es, tiene que salir de España, bueno, es depuesto en la corona por un motín, un motín que promueve esencialmente su propio hijo, el príncipe de Asturias, y que sale de España a Carlos IV para marchar a Francia y allí ceder la corona, evidentemente, mediante compra e indemnizaciones crecidas, cede la corona a Napoleón Bonaparte, dejando a España en una guerra que va a durar seis años, que se llama la guerra de independencia. ¿Dónde queda la estabilidad de ese Borbones? El segundo es su hijo, Fernando VII, ese que había dado el motín en su momento, que también marcha a Francia, lo mismo que su padre, que participa en esa cesión de la corona y que también recibe crecidas indemnizaciones. Y que mientras en España buena parte de los españoles están combatiendo para que vuelva al trono y se lo quita José Bonaparte, está escribiendo ese rey desde Valensay, ese futuro rey de España, ese Fernando VII, está escribiendo cartas de felicitación a Napoleón cada vez que obtiene una victoria sobre esos españoles. Pues bien, ese mismo Fernando VII, sin entrar en las características de su reinado, regresado a España, muere el año 1833, dejando una problemática sucesoria entre su hija, entonces de tres años, Isabel II, o la futura Isabel II, Isabel de Borbón, y por otra parte el hermano, el hermano del rey, el hermano de Fernando VII, tío doblemente por esos lazos consanguíneos de las familias, tío doblemente de Isabel, tío por parte de padre, pero también por parte de madre, tío abuelo, por un lado, tío carnal y por otra tío abuelo. Una guerra que va a durar siete años, la primera guerra carlista, siete años de guerra civil en España. ¿Dónde queda la estabilidad que ha dejado ese monarca? La sucesora pasa a ser, como decía, después de siete años de guerra, Isabel II, su hija, y cuando lleva veinticinco años de reinado, toda una serie de motines, de algaradas, de sublevaciones que terminan en lo que es la llamada Revolución Gloriosa de Septiembre que supone la caída y el destierro, el destronamiento de Isabel II. Por cierto, con una frase no muy profética del general Prín donde decía nunca más los borbones. Pero bueno, en cualquier caso con esa revolución gloriosa, como digo, y los malestares anteriores, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Dónde queda la estabilidad de esa tercera reina? Su hijo será proclamado seis años después mediante un pronunciamiento militar, el del general Martínez Campos, y ahí sí, ahí no hay demasiada, digo, en su momento de su muerte, demasiada inestabilidad, pero es que solo dura diez años en el reinado. Muere a los 28 años y había comenzado a reinar a los 18. Su sucesor, hijo póstumo, será Alfonso XIII. Y Alfonso XIII, el año 1923, a padrina, da validez al golpe de Estado, al pronunciamiento militar que ha llevado a cabo el general Miguel Primo de Rivera, estableciendo la dictadura y convirtiéndose el rey en un rey perjuro porque había jurado guardar y mantener la Constitución de 1878. y cuando viajan juntos Primo de Rivera, el dictador, y Alfonso XIII a Italia, Alfonso XIII lo presentará a rey Víctor Manuel II italiano diciendo he aquí mi Mussolini y evidentemente he dicho de forma orgullosa. Ese rey, caída la dictadura del año 1930, ese rey será depuesto en una serie. Que no se ha ido, que lo hemos barriado, que no se ha marchado, que lo hemos echado, cantará el pueblo madrileño. Digo, será depuesto en unas elecciones municipales a las que habéis hecho referencia las del 12 de abril de 1931. Son, por cierto, las únicas elecciones no ya en España, las únicas elecciones en el mundo que han sido capaces de acabar con una monarquía. Las únicas que ha habido en el mundo. Pues bien, de cara a ese rey, ¿dónde queda también la estabilidad política de la que se habla así como trayectoria histórica de la monarquía española? De la actual ni siquiera lo voy a mencionar respecto a esa estabilidad, digo, de la actual o de la anterior, del rey emérito aquí, lo mismo que puede haber hasta dos papas más o menos simultáneamente, estamos también en tiempo de dos reyes, ¿no?, como tales. Y eso que, normalmente, somos un país trinitario, ¿eh?, pero igual todo se termina, igual todo se termina andando, ¿eh?, como tal. Pues bien, digo, esa es la primera cuestión, digo, de cara a los debates y de cara a cargarse de razones cuando hablan de estabilidad, ¿eh?, basta ver ese repaso para decir, ¿ahí queda la estabilidad? La segunda cuestión es la deuda, y la deuda hace mucho más referencia a lo que antes decía Maru sobre todo, ¿no?, la deuda con el monarca huido, ¿eh?, la deuda con Juan Carlos por parte de la democracia española, el piloto del cambio, el hacedor de la democracia, como desde el principio se comenzó a idear y los medios, los medios que responden esencialmente y que ver sus propietarios, etc., las oligarquías hegemónicas y dominantes, ¿no? Pues bien, esa deuda, o cuando se habla de esa deuda casi como el artífice de la democracia, lo cual supone toda una desfachatez y una desfachatez para con la colectividad, para con los movimientos sociales, los movimientos sindicales, los movimientos obreros, los movimientos estudiantiles, los movimientos vecinales de todo ese periodo. Es como si allí no hubiéramos estado, no se hubiera estado para gestar y labrar una democracia. Y es también toda una desfachatez el ignorar lo que es el contexto internacional, porque producida la revolución de los claveles, el único islote dictatorial que queda en toda Europa, el único islote no es ya ni la península, es sencillamente España. Por lo tanto, entender la transición, y no vamos a analizarla, pero entender la transición es entender todo ese contexto histórico y todas esas realidades. Pero de cara a cargarse uno de razón, o de razones, y de cara a esa deuda, sencillamente es la constatación de un hecho. La constatación de un hecho y en función de él, la de una pregunta. La constatación del hecho es la siguiente. Juan Carlos I llega a España, entonces simplemente siendo Juan Carlos, Juan Carlos llega con 12 años, mejor dicho, no llega, lo trae Franco, que no es lo mismo llegar o venir así por azar que traerlo, lo trae Franco con 12 años y lo trae evidentemente para que tenga la educación de preparación para que sea el futuro rey dentro de lo que son los principios del movimiento nacional o lo que es lo mismo del régimen existente, principios que él jurará. Esa es la constatación, esa es una realidad como tal. La interrogante es alguien de 12 años que ha venido. La interrogante es si luego él es el artífice, el hacedor de la democracia, etcétera, etcétera, la interrogante es entonces, ¿Franco qué le busco? ¿Unos educadores que lo prepararan para la democracia? Esa es la interrogante cuando a uno le dice no, no, es que trajo la democracia, era un rey demócrata. Entonces, Franco lo estuvo, ya, vale, pues enseguida acabo, si me disculpáis dos minutos. Franco entonces lo estuvo preparando para la democracia, pero la conclusión es, pobre Franco, pobre Franco, toda su vida pensando que lo mejor era la democracia para cuando él muriera y teniendo que estar actuando de dictador 40 años. Pobre Franco, uno se siente, se siente apenado. Bueno, y, ¿me dejáis tres minutos más? La otra cuestión era lo de el más preparado, el más capacitado. Mirad, en esto también uno tiene que decir que esto tampoco es novedad, nunca. Los demás cambiamos de espejos, los reyes nunca se cambia de espejo, en las visiones se entiende desde los que promueven la monarquía. Nunca cambian de espejo por una razón, porque el mejor rey es siempre el que está. Y luego ya cuando ya no está, ya no, ya es el siguiente, el hijo. Pero esto no es que suceda ahora, ha sucedido históricamente. Fernando VII, ese rey considerado después el peor de la historia, en su momento era el deseado. Isabel II era la reina niña angelical y demás y después la reina castiza, hasta el momento de charla. Entonces ya era muy mala y entonces Alfonso XII. Lo mismo exactamente igual, se repite históricamente todo. Juan Carlos, los republicanos juancarlistas. No hacía falta ser muy agudo, de verdad, ni muy perspicaz para saber que en cuanto dejara el trono ya no iba a haber republicanos juancarlistas, iba a haber republicanos felipistas. Felipistas de Felipe VI, además de... de otro estilo. Bueno, pues estos son... Estas son un poco... Y solo para concluir de cara al horizonte, ¿no? Digo, de esos argumentos, ¿no? Pero de cara al horizonte republicano, a mí sí me parece que hay una cuestión fundamental. Habrá que sumar a muchos, no hay ninguna duda de que se vayan sumando. Pero, si se teme por algo la república, si los sectores se entiende de las oligarquías temen la república, es sobre todo por una cuestión. Y es porque esa república, para serlo de verdad, para serlo en profundidad, tiene que tener toda una serie de principios que están en contraste con los que está representando la monarquía actual y el sistema, o muchos de los aspectos del sistema vigente. Y en ese contraste y de cara a ese futuro, hay para mí un punto fundamental a ir consiguiendo y a ir trabajando, que es el tratar de conseguir una sociedad más equilibrada social y económicamente. Esa es para mí lo que resume en buena medida luego muchas otras cosas. Pero conseguimos que en vez de esta sociedad donde el 1% de la población tiene más del 50% del resto de la población, acumula más riqueza entre el 1% que el 50% de la población, lo que hay que hacer es equilibrar, ir equilibrando esa sociedad con todos los medios que sea, pero equilibramos la sociedad o esta sociedad solo será democrática en ciertos aspectos y en ciertas formas, solo será libre con una forma determinada de libertad y la única forma para mí de ir caminando hacia una república o esa república tiene que ser eso, el ir caminando hacia una sociedad mucho más equilibrada o lo que es lo mismo mucho más igualitaria social y económicamente. Así seremos una sociedad más democrática, más libre y más dignamente humana. Bueno, ahora después de Carmelo lo que yo voy a decir vamos. Bueno, lo primero de todo es que quiero quería dar las gracias por la realización de este acto y lo importante que son estos espacios para esto mismo, para reflexionar sobre nuevos posibles que tenemos que ir tejiendo y también quiero dar las gracias a comisiones obreras por dejarnos su hogar para realizar este acto. Yo sobre todo lo que voy a intentar transmitir es voy a intentar complementar lo que han ido explicando las demás ponentes en relación a cuál es la crisis de la monarquía que creo que ya nos ha quedado clarísimo a todas y luego también voy a aportar como ese enfoque que hemos ido hablando y se ha ido leyendo entre líneas de horizonte republicano. Pues para empezar yo creo que justo como ha ido terminando Carmelo la monarquía sí que está en crisis y yo creo que está en crisis en el momento en el que no tenemos un debate un consenso o un debate o un diálogo compartido en cuanto a la monarquía como institución o incluso en cuanto a las figuras del rey y de la familia real. Y yo voy a centrarme sobre todo en tres cuestiones por las que creo que está en crisis actualmente la monarquía. Por una parte sería por el propio y tradicional eje de izquierda a derecha obviamente y tradicionalmente se ha ligado la derecha con la monarquía y la izquierda con la república pero creo que también habría que hacer un matiz en cuanto a ello y creo que Carmelo me lo ha dejado bastante a huevo para que lo ponga y es porque muchas veces deberíamos también pensar no solamente en términos de izquierda a derecha que también y tienen su lógica tradicional pero pensar en esas fuerzas reaccionarias y esos movimientos reaccionarios que parece ser que no pueden avanzar que no avanzan ni en términos democráticos ni en términos de regeneración democrática entonces tal vez tal vez el debate aparte y con su lógica de centrarlo en izquierda y derecha sea centrarlo en aquella forma antigua de hacer política y una nueva forma de hacer política entre la monarquía y la democracia porque al fin y al cabo esas personas que aún siguen apostando de manera reaccionaria me atrevería incluso a decir por una vieja forma de hacer política que ya hemos visto y Maru lo ha ido explicando justamente con el repaso de estos últimos años que ahora mismo no tiene nada que aportar entonces ante ello una de las cuestiones fundamentales es el aportar ese otro enfoque que luego intentaré trasladar entonces sí que creo que es necesario esa división de izquierda y derecha y tiene su lógica tradicional o sea y deberíamos seguir proclamándola pero también hay que poner el debate sobre la monarquía versus democracia y aquí todas y todos somos demócratas otra cuestión por la que creo que la monarquía está en crisis en sí misma y es fundamental y ha sido ya dando pinceladas es por la cuestión territorial la monarquía es más apoyada en el centro periferias y sur del país mientras que la república es más apoyada perdón lo he dicho mal la monarquía es más apoyada en el centro en zonas interiores y en el sur del país y la república es más apoyada en periferias y en aquellos sitios donde hablamos de plurinacionalidad y sacando esto a colación y justo esta mañana que lo estábamos hablando Álvaro y yo estábamos vamos yo le dije oye que vas a ir comentando y demás porque si es cierto que querría que tocaras alguna cuestión de la España vaciada y demás y yo cuando hago una lectura de qué es lo que nos falla en nuestro sistema y cómo es posible que haya fallado de esta manera el sistema territorial ahora en crisis creo que la cuestión territorial hay que visualizarla como una moneda que tiene dos caras por una parte sí que hay que hablar de plurinacionalidad y atender a esas particularidades y por otra parte a esa España vaciada a esa España rural a esa España olvidada y únicamente podremos pensar en ese otro proyecto de país cuando todos los servicios públicos lleguen hasta el último rincón del país y cuando tengamos unos servicios públicos de calidad y dignos pero que también que haya centros sociales perdón que haya centros sanitarios escuelas y además servicios públicos en todos los espacios es decir cómo tenemos que pensar ese otro horizonte y que sea compartido y también solidario con el resto del territorio y para terminar que luego voy a continuar en cuanto a la crisis de la monarquía creo que también es bastante revelador cómo es una cuestión generacional es decir con ello quiero decir que la monarquía es más apoyada por las generaciones más mayores y en cambio la república es un proyecto completamente apoyado por las generaciones más jóvenes pero además de una manera increíble o sea la mayoría de las personas jóvenes sabemos y lo tenemos claro que el futuro es republicano entonces con esto quiero decir por una parte que la monarquía tiene contados los días en el momento en el que las generaciones vayamos avanzando y por otra parte yo quiero pensarlo así hombre y por otra parte y por otra parte vale lo que iba a decir que además de esta cuestión generacional sí es cierto que yo creo que la mayoría de las personas jóvenes vemos que no tenemos nada que ver o ningún punto en común con la monarquía y sobre todo con aquello que representa la monarquía y con esto quiero decir es que yo o cualquier persona joven de esta sala puede decir que para independizarse pues bueno los datos están clarísimos no te puedes independizar hasta los 30 años tienes que destinar casi el 95% de tu salario para solamente tener el alquiler y cómo vamos enlazando trabajos precarios pero luego nos encontramos a Victoria Federica que es la nieta de Juan Carlos que se coge un piso de alquiler en el centro de Madrid por 5.000 euros o sea son cuestiones que no entendemos y es normal que veamos alejada esa realidad con la realidad que sube cualquier persona joven entonces lo que quiero decir es que en sí mismo claro que la monarquía está en crisis en el momento en el que no es un proyecto apoyado por la mayoría social pero es que además si es cierto que estos datos sí que los sabemos y demás pero también es complicado llegar a conclusiones con certezas porque el CIS desde 2015 como habías dicho no pregunta absolutamente nada sobre ello y esto también es muy revelador que como algunos partidos políticos los medios de comunicación e incluso el propio CIS tratan de silenciar este debate pero bajo mi punto de vista es un debate que es insilenciable en sí mismo y es un debate que ya se está dando porque cualquier demócrata se vería escandalizado ante los sucesos protagonizados por los miembros de la familia real por lo tanto por lo tanto además de todas estas crisis que yo he ido comentando pero que también se han ido plasmando por el resto de ponentes en la mesa se le suma una crisis de régimen que desemboca en una crisis del Estado y esto tiene mucho que ver con la monarquía porque es la caricaturización de las debilidades que sufre el propio Estado en tanto que es la representación última de las organizaciones de los poderes del país además de ello se suma una crisis de la democracia en representación y luego también una crisis económica que si es cierto que había sido atravesada por toda una generación que no nos encontramos que únicamente nos encontramos crisis y crisis entonces veo que no quiero caer en catastrofismos pero si es cierto que nos encontramos con una realidad un poco cruda pero que bajo mi punto de vista hay dos posibilidades que se han ido explicando aquí por una parte que no quiero ni no la tengo ni en mi imaginario como posibilidad sería esa permanencia de ese estatus quo que en donde las libertades de unos pocos privilegiados finalmente bloquean la libertad de una mayoría social y perpetúan esas desigualdades que se van recreando con el capitalismo en sí mismo luego por otra parte tenemos esa otra alternativa que es de la que hemos ido ya hablando y dando algunas pinceladas que es la creación de un porvenir que conduzca a una transformación integral cambios y también modernización y a la hora de pensar en horizonte republicano si es cierto que incluso discursivamente me llama la atención que siempre pensamos a futuro en plan es un proyecto a futuro y demás pero para mí yo creo que la clave está en si vamos a pensar en futuro pero tenemos que construir en el presente tenemos que tener claro que el contexto ni las herramientas y lo sabemos muy bien esto no los hemos elegido que tener una sociedad capitalista pero que en esa misma en esta misma sociedad tenemos que pensar ese otro posible y también nos han o es la lectura que yo hago nos están como intentando quitar esa capacidad incluso de pensar en un porvenir mejor y esto es una cosa que le ha salido muy bien al neoliberalismo capitalista que nos dicen esto es lo que hay y no te puedes imaginar otra cosa entonces da como que pensar eso que nos niegan incluso la capacidad de pensar un porvenir mejor ante esta situación entonces el objetivo yo no creo que sea y creo que es erróneo pensar que el objetivo son ganar unas elecciones unas elecciones se ganan con un trabajo previo y al final es la conclusión de mucho más y pensar que el objetivo último es ganar unas elecciones creo que es hacer una mala lectura de la política porque si bien es cierto que es decir es algo necesario pero que luego realmente cuando llegan unas elecciones o estás dentro de las instituciones hay que tener muchas otras cosas en cuenta hay que tener en cuenta la correlación de fuerzas que puede haber y luego también la presencia de otros poderes que no son democráticos como los poderes económicos o los mediáticos que son realmente influyentes entonces hay que tener muchas cosas en cuenta y tienen que estar presentes en el tablero y luego muchas veces incluso la izquierda a veces peca de institucionalismo 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 de centrarse en estar en la institución y yo creo que esto es peligroso en sí mismo y nuestra organización que es un movimiento político y social lo tiene claro tiene claro que tiene que estar en el conflicto y no es que tenga que estar con la gente sino que es la gente organizada y luego ya lo demás vendrá vendrá solo por tanto creo que es más importante y más interesante sobre todo pensar en clave de bloque histórico y para ello es necesario crear alianza social crear organización y crear una nueva cultura de la política que en última instancia nos haga pensar en una nueva institucionalidad y con ello en una reforma del Estado bajo mi punto de vista y es una cosa que se ha ido tocando muchísimo ese mínimo común denominador que tiene que estar en ese futuro proyecto que tenemos que ir labrando a día de hoy son los servicios los servicios públicos es decir que nos es más común que es más res pública que aquello que utilizamos y está en nuestro día a día que es algo de la cotidianidad ¿no? entonces no vale únicamente con ser antimonárquicos que lo somos sino que sino que también se trata de ofrecer un futuro mejor y articular esas demandas y necesidades que tiene la ciudadanía y que la sufren en su día a día o sea son problemas que tenemos todas y todos en nuestra cotidianidad y metabolizarlo en un nuevo proyecto de país que en fin y al cabo sirva para mejorar la vida de la gente y yo creo que ya bueno pues buenas tardes a todos y a todas la verdad que es un placer poder estar poder estar hoy en en Zaragoza lo primero agradecer la predisposición por parte tanto de de Podemos como de Izquierda Unida de Aragón para impulsar este acto creo que creo que es es muy importante porque necesitamos pensar juntos creo que necesitamos pensar juntos y y creo que tener momentos como este nos ayuda mucho sobre todo para pensar en esos horizontes compartidos que nos permiten entender los retos cotidianos porque creo que tener horizontes permiten entender dar sentido a esos problemas concretos que tenemos todos los días cuando lo planteaba lo planteaba Elena ahora ¿no? cómo cómo se metabolizan esas esas demandas concretas en un proyecto de en un proyecto común papel al final de los militantes políticos en los movimientos sociales no es tanto salvarle el culo a la gente sino ser capaces de aportar y entender aportar la comprensión de que esos conflictos forman parte de un de una lógica general que nos permite entender hacia dónde caminamos o hacia dónde queremos caminar creo que eso es uno de los elementos creo que eso es uno de los elementos clave hay algo que que planteaba Maru al principio que a mí me parece muy importante que ha hecho una retrospectiva histórica sobre cuál era supuestamente el papel que tuvo la monarquía al principio la versión oficial de cómo le debemos la democracia al monarca y yo creo que hoy hemos tenido un ejemplo práctico muy concreto que ha sido la imposibilidad de poder hacer este acto en un centro público que pertenece a todos y a todas en el marco de un estado democrático donde la propia constitución reconoce la posibilidad de la participación social política y económica del conjunto de la población y resulta que es que desde las instituciones desde una institución pública pues se dice que es que está mal hacer política eso ya se ha vivido antes ya sabemos cuál es la matriz de pensamiento de dónde viene eso y hacerlo en esta casa además pues es muy importante porque cuando nosotros y nosotras pensemos en la democracia y cuando pensamos en la posibilidad de estar reunidos aquí frente al discurso oficial de que esto pues se lo debemos a Juan Carlos de Borbón y Borbón yo creo que es muy importante que nosotros y nosotras más allá de que de nuestras insatisfacciones de las cosas que nos gustaría que fueran diferentes de cuánto más nos gustaría avanzar seamos capaces de poner en valor las conquistas democráticas de nuestro pueblo porque tiene mucho valor sobre todo porque a veces podemos pensar desde un punto de vista crítico de decir bueno lo que se ha conseguido es poco con lo que tenemos que conseguir y a veces corremos el riesgo de hacer un planteamiento contrapedagógico porque claro si la lucha no sirve para qué vamos a luchar si la lucha no tiene resultados concretos sino que simplemente es una confrontación con nuestra propia conciencia individual y no tiene nada que ver con la esencia humana que es ser seres sociales y con la posibilidad de cambiar el mundo pues al final no tiene sentido el hecho de hacerlo y cuando nosotros hacemos una retrospectiva hacia el pasado tenemos que pensar realmente cómo primero poner en valor las conquistas democráticas de nuestro pueblo y luego pensar cómo hemos podido llegar hasta aquí y cómo estos locales que fueron locales del sindicato vertical hoy están en manos de las comisiones obreras y esto no es un regalo hoy ha fallecido Joaquín Navarro Joaquín Navarro fue un dirigente del transporte de las comisiones obreras que cuando asaltaron el despacho de los abogados de Atocha le iban buscando a él le iban buscando a él los fascistas sabían a quién buscaban porque cuando nos dicen que la democracia empezó con Juan Carlos nosotros y nosotras tenemos que ser capaces de entender qué significa la democracia la democracia significa la capacidad de la gente para autogobernarse para poder decidir democráticamente sobre sus propias vidas y en cierta manera que el Estado reconozca esa capacidad de la gente para poder hacerlo la organización en la que yo milito decimos que venimos del 15M yo lo digo en muchos actos pero no me canso de repetirlo pero siempre que tengo ocasión de decirlo digo que nosotros venimos de dos 15M de dos no de uno uno es el 15 de mayo de 2011 el 15 de mayo de 2011 que supuso la emergencia de las plazas frente a la ruptura que suponía la incapacidad del bipartidismo para responder a las necesidades de la población la obscenidad con la que se estaba utilizando el Estado a favor de los banqueros en contra de las mayorías sociales y la necesidad de la recuperación del Estado por parte de las mayorías sociales a través de un proceso de democratización un momento constituyente y creo que con un carácter muy republicano aunque no se autodenominase como tal pero en esencia al ser democrático era tenía un componente republicano fuerte pero nosotros venimos también de otro venimos de lejos nosotros venimos también de otro 15 de mayo el 15 de mayo de 1962 el ministro Solís tuvo que coger un tren en Madrid irse a Asturias y sentarse a negociar y reconocer las comisiones obreras elegidas democráticamente por los trabajadores en la huelgona de Asturias y ese es el momento real en el que empezó realmente la transición democrática cuando el Estado tiene que empezar a reconocer organismos elegidos democráticamente por la gente ahí es donde empieza realmente a cambiarse las cosas por eso fueron a por Navarro al 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 despacho de Atocha porque era lo que más temían y lo que más temían era esa capacidad de la gente para organizarse esa capacidad de la gente para construir una realidad diferente con sus propias manos porque al fin y al cabo hay algo que yo creo que también necesitamos tener muy presente y era algo que decía que decía Marcelino Camacho aquello de el derecho de huelga se consigue haciendo huelgas el derecho de asociación asociándose y el derecho de reunión reuniéndose y creo que eso es un elemento central para poder entender y para poder impugnar un elemento clave absolutamente antidemocrático que es el concepto de los políticos que es esa apropiación del común por parte de un grupo pequeño y entonces pues la población lo que tiene que hacer cada cuatro años religiosamente es meter un papel en una caja pero un viernes por la tarde lo que tiene que hacer es estar en otra parte y no reuniéndose para hablar de hacia donde tiene que ir su país y nosotros y nosotras creo que tenemos un planteamiento precisamente de recuperar la posibilidad recuperar la democracia planteando que la política tiene que ser un elemento central en el proceso de transformación porque nosotros lo que creemos es que la política es el arte de hacer posible lo necesario y lo que habitualmente solemos ver por la tele es politiquería que tiene bastante poco que ver con un elemento fundamental que es clave para las mayorías sociales y para transformar la vida porque los privilegiados no necesitan la participación democrática y con esto sí que quería hilarlo con eso con algo que se ha planteado que planteaba Elena antes que era que la contradicción en la que nos encontramos y que además ha recorrido nuestra historia como pueblo en los últimos siglos es el conflicto entre el principio monárquico y el principio democrático lo plantea Pérez Rollo en varios de sus artículos ahí es donde está permanentemente esa contradicción que a veces rompe a veces rompe a veces gana la democracia a veces gana la monarquía y a veces establece un equilibrio difícil y a mí sí me gustaría diferenciar entre dos conceptos una cosa es el pacto constitucional el pacto del 78 y otra cosa es el régimen del 78 el pacto del 78 es eso que viene en ese papel donde viene que somos un estado social y democrático de derecho y luego nos dice que nuestra forma política es la monarquía parlamentaria el equilibrio donde nos dice donde nos habla de la indisolubilidad de la nación española y del derecho a la autonomía de regiones y nacionalidades que viene en el texto es un permanente equilibrio donde nos habla de la libertad de empresa y el derecho de los trabajadores a acceder a la propiedad de los medios de producción donde nos habla del derecho luego claro hay todo un paquete de derechos que lo que suponía era integrar en el ordenamiento jurídico español lo que habían integrado en los ordenamientos jurídicos de toda Europa a raíz de la victoria sobre el fascismo y de la provocación de la declaración universal de derechos humanos de 1948 que lo que venía a decir básicamente era que para que exista democracia no basta simplemente con que haya derechos civiles y políticos que la segunda guerra mundial le había demostrado a la humanidad que es necesario generar las condiciones materiales para que la democracia exista y eso pasa por la dignidad de las personas y el derecho a la existencia que por cierto en el ocaso de la fraternidad Antonio de Huménez lo planteaba con muchísima claridad hablaba de que durante mucho tiempo hemos hablado y hemos desarrollado mucho el principio de la libertad y de la igualdad y se ha desarrollado poco el principio de la fraternidad y cuando se habla de libertad la igualdad la fraternidad se construye esencialmente la revolución francesa ante el acaparamiento de trigo por parte de los especuladores y la necesidad de imponer la garantía para que el conjunto de la población tuviera el derecho a existir y se garantizase la alimentación al conjunto de la población era un elemento clave la hermandad del conjunto de los seres humanos frente a esa relación paternofilial que se establece con los monarcas la fraternidad de los derechos humanos de los seres humanos como un elemento central de conformación de conformación política creo que tenemos que ser capaces de pensar no solamente la monarquía como un concepto abstracto que es el hecho de que no se pueda elegir la jefatura del Estado tenemos que pensar la concreta la que ha servido durante las últimas décadas para implementar el modelo neoliberal porque el régimen del 78 lo que supone son los diferentes dispositivos que se han articulado para que no se cumpla el pacto y podemos discutir en otro momento si queréis de si se sacó más o se sacó menos como en un convenio colectivo en los convenios colectivos cuando pactamos pues unas veces decimos bueno pues se podía haber sacado más se podía haber sacado menos es un debate eterno pero hay un convenio colectivo que se tiene que cumplir ¿no? bueno pues precisamente hay una serie de dispositivos que se van articulando en el seno del Estado y en el conjunto de la sociedad para que se vayan desmontando pieza a pieza los elementos que configuran ese pacto constitucional y eso tiene que ver básicamente con la implementación del modelo neoliberal que se produce a partir de los años de finales de los 80 y que se consolida a partir de los años 90 en nuestro país un proceso de desmonte de los derechos económicos y sociales de los servicios públicos del papel del Estado como un elemento vertebrador del proceso económico es decir y eso ¿de dónde viene el neoliberalismo? ¿cuáles son los primeros experimentos del modelo neoliberal a nivel mundial? pues nos tenemos en concreto en Chile en 1973 con el golpe de Estado de Pinochet le decían a Milton Friedman supuestamente hay una conversación apócrifa con Samuelson que era keynesiano y Samuelson se echaba las manos a la cabeza y decía su modelo solo se puede imponer con la punta de las bayonetas y efectivamente muchos de esos modelos se tuvieron que imponer con la punta de las bayonetas pero lo que estaba apuntando esencialmente es que el modelo neoliberal es incompatible con la democracia está en contra de la democracia está cuestionando un elemento básico finalmente que es la cuestión de la soberanía popular y del derecho al autogobierno como los dos elementos centrales que articulan la posibilidad de tener una democracia de que la gente tenga la posibilidad de poder gobernarse voy terminando ya lo prometo para acabar creo que que tenemos un que tenemos un momento clave y tenemos un momento clave porque el modelo neoliberal como como planteado el compañero al principio el modelo neoliberal se ha demostrado que en la crisis del COVID-19 se ha ido al carajo no es capaz de responder a las necesidades de la gente es incapaz si había demostrado en 2008 en 2008 se vio que ese modelo no sirve que la oligarquía no tiene capacidad para poder no tiene proyecto de país la oligarquía está en crisis en 2008 se demostró que no había posibilidad de poder responder de poder responder con ese modelo a la situación y a pesar de todo se profundizó a través de la austeridad cuando hay un pequeño giro en el estado vino la COVID-19 y ahí se vuelve a poner en el centro que la mesa ha fracasado todo el modelo neoliberal completo las deslocalizaciones las externalizaciones el que el estado no intervenga en la economía la cuestión de la externalización de los servicios públicos la restricción de las libertades todo el paquete completo ha hecho crisis sacan esencialmente a los sectores reaccionarios en estos momentos y salen a partir del 3 de octubre y a continuación fundamentalmente porque se abre un proceso de democratización y hay algo que no tenemos que yo creo que es muy importante que tengamos claro nosotros no rompimos el pacto el pacto lo rompieron ellos nosotros lo que estamos diciendo es que ese pacto ya no se puede recomponer y que hay que hacer un pacto nuevo que tiene que ser capaz de recuperar lo mejor del anterior recuperar los derechos civiles y políticos los derechos económicos y sociales e incorporar los derechos de tercera y cuarta generación todo lo que tiene que ver con la cuestión del patriarcado y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que haya vida en la tierra y sobre esos cuatro ejes lo que estamos planteando es una nueva época una nueva época un nuevo sentido de época que obviamente no tiene otro camino que un horizonte republicano hay algo que se llamaba el espíritu del 45 que surgió en el Reino Unido impuesto precisamente porque la clase trabajadora y el pueblo fue quien ganó la guerra y tuvieron que reconocer el sistema nacional de salud tuvieron que reconocer la nacionalización de los sectores estratégicos que la energía que el ferrocarril que fueran públicos y que tuvieron que reconocer el papel económico del Estado y la garantía de los derechos sociales de las mayorías estamos en un momento de cambio de época luego esas conquistas los partidos TORIS el partido TORIS el partido conservador gobernó después del primer gobierno laborista y no lo pudo tocar de lo que estamos hablando es de un cambio de época eso es lo que tenemos que estar pensando nosotros y nosotras para poder enfrentar a la reacción y para poder enfrentar a las amenazas que hay de involución democrática tenemos que seguir siendo artesanos de la esperanza la única posibilidad de poder superar el modelo no es estar pensando en cómo resistir a la reacción sino en cómo construir la esperanza de nuestro pueblo para poder afrontar los retos del futuro muchas gracias aplausos aplausos